Si el Señor me dice que me ría yo me voy a reír, si el Señor ha puesto gozo en mi corazón yo me voy a gozar Porque mi vida es mucho mejor con gozo que sin el gozo, mi vida ha sido mucho mejor ahora que conozco a Cristo Que cambió el corazón de piedra, lo puso un corazón de carne y si la gente no le gusta que me estoy riendo más me voy a reír Si a la gente no le gusta que hago chistes más chistes voy a decir porque, porque mi Cristo no es un triste payaso ahí nomás cualquiera cosa Él es el Rey de Reyes, el Señor de señores, tenemos el triunfo, tenemos la victoria, somos más que vencedores Bueno en esta mañana el Señor me ha dado un mensaje y esto es algo, algo que es personal para mí, me gusta mucho Yo soy una persona, no sé si han enterado que me gusta el gozo, me gusta reírme, me gusta tener bastante gozo Porque por mucho tiempo pasé un tiempo muy triste y muy amargado en dolor, en depresión Estuve a punto cuando fui con el médico hace mucho tiempo atrás me quedé a andar pastillas para la depresión Y me dieron las pastillas, me la llevaba a la casa, depresión, ansiedad y las tenía en mis manos Y la estaba viendo y la tomo o no la tomo Y estaba allí viéndolas y la puse, nunca lo tomé porque dije Señor Eso no lo clamo para mi vida Yo soy un hijo de Dios No puedo vivir atado en depresión y ansiedad y tristeza, miseria, escasez Si tú viniste a salvarme quiere decir la palabra salvar, rescatar Si tú me sacaste de donde yo andaba no nomás me salvaste el alma para el día que muera Sino que tú salvaste todo de mí Quiere decir cuando eres rescatado, cuando eres salvado Si vamos a decir andas en el mar, en un bote, en una lancha y te caes al agua Y te caes y no traes salvavidas y llega alguien en un barco y va y te saca de los pies Y metes los pies en el barco Pero tu cabeza queda metida en el agua ¿Serás salvado? ¿Estás a salvo? ¿Por qué? Porque lo que importa es la cabeza Los pies que importa que tiene en el barco ¿Si o no? Pues el Señor nos salvó para darnos una vida eterna Pero para rescatarnos de todo problema Para rescatarnos de toda circunstancia Para rescatarnos de toda cosa que el enemigo Ha tirado Por eso dice la palabra del Señor que el vino a salvar al que se había perdido Nosotros por mucho tiempo andábamos perdidos Pero hoy somos encontrados Emen y les voy a dar tres puntos hoy Y lo que quiero hablar de En lo que me quiero enfocar hoy es gozo Dile a tu vecino gozo Pero no se le diga enojado Mira a tu vecino y dile gozo Vamos a hacerle como Pastor Kevin Ja, 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 ja Mira a tu vecino si no se está sonriendo dale un coscorrón Dile gózate Jesús te ama Cuando nosotros nacimos Hace ratito estábamos hablando de esto Pero cuando nosotros fuimos Que es la palabra concebidos Que quiere decir cuando llegó la semilla del hombre con la mujer El momento de concepción Muchas cosas fueron afirmadas O se puede decir muchas cosas fueron confirmadas El momento de concepción Se confirmó varias cosas El momento de concepción tuyo Cuando llegaste al vientre de mamá A través de la semilla del padre Y llegó la concepción En ese instante Se confirmó el color de tus ojos En ese instante Se confirmó El tamaño que ibas a hacer Se confirmó el color de tu piel Se confirmó el cabello El color de tu cabello Algunas mujeres ya han tratado con los colores Y ya ni recuerdan de qué color salieron Cuando nacieron Yo de vez en cuando me acuerdo Yo creo que tenía el color café Cuando nací Y cuando nací Yo creo que por ahí andan Mi mamá había guardado los Porque mi cabello era chinito Y acá detrás O sea por ahí andan los Churrillos O como se llaman los Los chinillos Por ahí andan Y estaban bien enroscados Parecía mujer yo de niño Una niña parecía Pero no No I'm not a daddy Amen Pero se confirmó Tu cabello Tus ojos Tu piel Todo había sido confirmado Amen Y gloria al Señor Que había sido confirmado Amen Hoy en día no podemos andar No sé si soy hombre Soy mujer El momento de concepción Empezaste a existir Si o no El momento de concepción Llegó vida a ti No eras una célula solamente Aquellos que dicen que No la vida no es hasta que no Nace de la mamá Mentiras Mentiras del diablo Amen El momento de concepción Es una vida Amen Pero el amigo ha venido a matar A robar Y a destruir Se les quiero dar unos puntos Número uno Para cómo retener el gozo ¿Cuántos quieren retener el gozo? Dice la palabra del Señor Es muy clara que dice Que el Señor no recuerda Nuestro pasado Amen Lo sepulta en el profundo del mar Para jamás acordarse de ello Pero hoy quiero que Que hagan algo Quiero Que recuerdes De donde Dios te sacó Hay algunas que hoy en día Andan muy santuchos en la iglesia Se creen como decimos La divina garza Que son más santos Que el otro ¿Cuántos recuerdan esa palabra La divina garza? La mera mera O el mero mero Y actúan Con los demás En la iglesia O con los demás Allá afuera Que jamás habían pecado Y se la dan De muy bueno Ahorita quiero que recuerdes De donde Dios te sacó O algunos Ay Se van a poner bien rojos Ay no quiero recordar De donde Dios me sacó Y quiero que examines Ahorita De donde Él te sacó Y donde estás ahorita Es lo mismo No Dicen pastor Yo no Ni sé que estás hablando De donde Dios te sacó Al momento donde estás hoy Es algo diferente Te voy a decir Tiene que ser diferente Por la razón que Si Dios no te salvó Ahorita no tuvieras Onde estás Algunos de ustedes Estuvieran muertos Algunos de ustedes Estuvieran en la cárcel Algunos estuvieran Divorciados Pero Dios vino Y obró en tu En tu matrimonio Algunos tuvieran Los hijos Todos por Sin ningún romo Sin ninguna esperanza Yo te digo En lo personal Si no hubiera sido Por el Señor Yo estuviera muerto Ya tuviera más de 23 años muerto Pero por Él Me rescató Y cada vez que pienso Y es algo que lo hago Constantemente Y a veces Me tengo que recordar Y a veces Circunstancias Me recuerdan De donde Dios Me sacó Por eso A mí me gusta Siempre estar Riendome No tomo las cosas A veces No tomo las cosas En serio Para todo Vamos a un hospital Y nos estamos riendo Estaba en funerales Y me estoy riendo Funerales familiares Míos En el funeral De mi papá En el funeral De mi mamá Y atrás En el cuarto Estamos riendonos Y la gente Piensa Ay que Te falta De respeto Ay por qué Ahorita Debes de estar Llorando Tirado en el piso Tirado sobre el cajón Y de por qué Papá Por qué mamá Esa mentira Del diablo Él vino A rescatarme Y me dio Una nueva esperanza Que donde yo sea Donde mi mamá Y mi papá Están Están celebrando En el Señor Ya no hay dolor Ya no hay vejez Ya no hay falta De esperanza Solamente hay gozo Gozo Entonces por qué Me voy a entristecer Si ahorita Mi padre Y mi madre Están celebrando En el cielo Por qué Me voy a entristecer Si en mi vida Ya no soy el hombre Deprimido Con una pistola En mi mano Tirado ahí A las escondidas Escondiendo De todos Para decir Sabes que Ay no puedo Él llegó a mi vida Y me transformó Y me cambió Y por eso Y por eso Ahora cuando miro Algo Que el enemigo Quiere tirar Me puedo Sonreír Me puedo Reír Y decir Sabes que Ya lo has Intentado Una y otra Vez Y mi Cristo Ya te venció En la cruz Del calvario Ya no tienes Esperanza Ahorita anda Dando patadas Y ahogao Porque sabe Que ya ha sido Vencido Pero si puede Tomar Y robarte El gozo Por un Momento Lo pierdes Todo Es difícil A veces Tener gozo Si o no Es difícil Ay Pastor Y esto Me lo han Dicho Como tres O cuatro Personas Ya Pastor Sus mensajes Están buenos La palabra Ahí va Está predicando Mucho mejor Que cuando Empezó Pero Pastor Le quiero Dar un Un poquito De De Un consejo Y me quedo Viendo Ok No No diga Tantos Chistes Allá Arriba Porque es Falta De Reverencia A Dios Y le Digo Si tú Supieras Lo que Dios Ha Hecho En Mi Vida Y En Mi Familia Que si Yo Me Pongo A Pensar En Esas Cosas Y Empiezo A Traer Mensajes De Derrota Mensajes De Falta Mensajes De Ojalá Dios Te Escuche Y Te Sane ¿Dónde Estaría Yo? Le digo Con todo Respeto Si el Señor Me dice Que me Ría Yo Me Voy A Reír Si el Señor Ha puesto Gozo Mi Corazón Yo Me Voy A Gozar Porque Mi Vida Es Mucho Mejor Con Gozo Que Sin El Gozo Mi Vida Ha Sido Mucho Mejor Ahora Que Conozco A Cristo Que Cambió El Corazón De Piedra Lo Puso Un Corazón De Carne Y Si la Gente No Le Gusta Que Me Estoy Riendo Más Me Voy a Reír Si a La Gente No Le Gusta Que Hago Chistes Más Chistes Voy a Decir Porque Porque Mi Cristo No Es Un Triste Payaso Allí No Más Cualquiera Cosa Él Es El Rey De Reyes Señor De Señores Tenemos El Triunfo Tenemos La Victoria Somos Más Que Vencedores Al Enemigo Le Gusta Ver Cristianos Tristes Amargados Le Encanta Porque Nadie Se Te Va A A A A Pastor Pastor Yo No Le Puedo Hablar A Nadie Del Señor Jesucristo Nadie Se Me Arrima Nadie Se Me Arrima Pues Con Esta Cara Con Esta Cara Quien Se Va A Cercar Tu Viste El Tacuache Que Creció Tienes Que Tener Gosto Ay Ya Estoy Escutiendo Alegría Sabías La Muerte De Jesucristo Fue Lo Más Cómo Se Lo Haciendo Algunos Religiosos Se Van A Enojar Con Esto El Día Tengo Un Cheering Nodios Acá El Día De La Muerte De Jesucristo Y Resurrección Muchos Lloran Ese Tiempo Pero Fue Un Día De Celebración Como Pastor Nuestro Salvador Murió Pero No se Quedó Muerto Nuestro Señor Resucitó Eso Es razón Porque Celebrar Le quitó Las llaves A Satanás Lo Dijo Sabes Que Hasta Aquí Llegó Tu Reinado Jesucristo Ha Vencido La Muerte O Algunos No Están Agarrando Todavía Porque Tenemos Gozo Ay Porque El Espíritu Santo Es Tan Bueno Es Tan Bueno No El Enemigo Quiere Ver A Los Cristianos Que No Tengan Gozo Que No Tengan Paz Para Que Todos Los Demás Digan Yo No Quiero Ser Como Ese Eso Es Tener Gozo Eso Tener Cristo Eso Es Tener Paz No Para Que Quiero Yo Eso Me Hace Mejor Una Cerveza Que La Cara De Ese En Serio Pero Él Vino A Traernos Gozo Él Vino A Traernos Vida Y Vino A La Bonancia Se Recuerda Cuando Andábamos Allá Nosotros De Pequeños Andábamos En Las Piscas Piscando Diferentes Cosas Ejote Rabanito Brocal Todas Las Cosas Y Andábamos Con Los Pantalones Todos Rompidos Porque Porque Había Suficientes Dinero Para Comprarnos Ropa Nueva Y En Este Tiempo Cuántos Recuerdan Se Rompían Los Pantalones Y No Era La Moda So Andaba Mamá Con Parches Con La Plancha Cuántos Recuerdan Eso Andaba Mi Mamá Comprando Las Parches Y A veces No Eran Del Mismo Color De Los Blue Jeans Y Con La Plancha Planchando Los Parches Pegándoselos Allí Y Andas Todos Allí Y Te Sentías Medio Curioso Porque Tu Pantalón Tenía Un Agujerito Allí Y Luego Crecimos Y Hoy En Día Todos Quieren En Pantalón Rompido ¿Dónde Estaba La Moda Cuando Estábamos Niños Nosotros Que Mi Mamá Tuvo Que Gastar En Parche Y Parche Y Parche Y Hoy En Día Entre Más Hoy Tiene Más Caros He Visto Unos Que Muchachas O Hombre Le Falta Toda Esta Parte Del Pantalón Y Acá Tiene Unas Tiritas Allí 150 Dólar Dime Unos Wranglers De Walmart 12 95 Y Agarra Un Cuchillo Ándale Aquí Están Voy a Empezar A Vender Los 85 Dólar Allí Porque Es La Moda Recuerdo Me compré Un paro Hace Unos Años Atrás Dije Me lo Voy a Poner Que Los Mira Mi Esposa Oh My God Me dio Una Predica El Que Se Pone Los Pantalones Rompidos Estás Anunciando La Derrota Estás Anunciando Que No No Eres Prosperado Porque En aquellos Tiempos Cuando Andamos Con Los Pantalones Rompidos La Gente Decía Esa Persona Es Pobre Nomás Los Pobres Se Ponían Los Pantalones Rompidos Cuántos Lo Recuerdan Si Y Ay Pastora No te Estoy Diciendo Algo En ese Tiempo No Había Nada Hoy Tenemos Más Que Suficiente Amen Hoy Puedo Compar Todos Los Parches Que Yo Quiera Pero No Los Compro Mejor Me Compro Otro Pantalón Nuevo Tenía Depresión Depresión Había Llegado Tanto Sobre Mi La Culpabilidad Era Tan Fuerte Sobre Mi Que Me Estaba Consumiendo Y Yo Pensaba Que Todo Mundo Me Estaba Apuntando Mira Ese Mira Lo Que Hizo Y Todo Mundo Me Estaba Con Y Yo Más Y Más Y Más Y Más En La Depresión A Llegar Al Momento La palabra Que Mucha Gente No Quiere Decir Si Suidio A Momento Decir Es tanta La Depresión Es tanta La Escasez Nadie Me Entiende Nadie Me Conoce Nadie Me Sabe Solamente Yo Sé Lo Que Estoy Pasando Solamente Nadie Lo Puede Comprender Pero Si Suidio Va Eliminar Todo El Problema Y Una Mentira Más Grande Del Diablo Te Digo El Suidio No Elimina El Problema Apenas Vas Empezando Porque Lo Que El Hombre No Entiende Y Lo Que El Cristiano No Ha Sido Capaz De Presentarlo Bien Ha Sido La Mortificación Del Hombre Ha Sido El Trame Pequeño De Concepción A La Muerte Y Es Donde Se Ha Enfocado El Hombre La Mujer Y Nunca Han Pensado Del Momento Que El Alma Deja El Cuerpo Y La Vida Eterna Ese Pedazo Ese Que Es Eternidad No Tiene Fin La Gente No Lo Sabe Ese Es El Lugar Nosotros Debemos De Saber Que Va Pasar El Día Que Nosotros Muéramos Y La Gente Dice Tú Tienes Que Ser Una Persona Muy Fuerte Para Quitarte Tu Propia Vida Yo Te Digo No Yo He Estado En Ese Lugar Estuve Antes De Tratar De Poner Una Pistola En Mi Boca De Tenerla Allí Jalar El Gatillo Antes De Eso Había Sido Pastillas Yo Recuerdo Una Ocasión Que Me Estaba Dando Y Nunca He Dicho Eso Pero Una Ocasión Que Me Estaba Poniendo Inyecciones Para Steroids Para Hacer Pesas Un Día Estaba Yo En México Andaba Solo Y Allí En Un Baño De Unos Veteranos Veterinarios Onde Agarraba Las Las Cosas Allí En El Baño Digo Sabes Que Aquí Lo Puedo Terminar Todo Y Recuerdo Llené La Jeringa De Todo Era Solamente Un Poquito Que Debíamos De Tomar Y La Llené Toda Y Me La Inyecté Allí Y Allí Quedé En Ese Cuarto Como 45 Minutos Una Hora Allí Sentía Mi Corazón Que Iba Que Iba Explotar Y Dijo Que Bueno Aquí Es El Fin Estaba Allí Estuve Allí De repente Llega El Dueño De La Tienda Que Me Tardé Mucho Allá Y Llega Para Atrás Y Y Me Mira Y Me Saca Del Cuarto Y Me Echó Agua En La Cara Me Dio Un Refresco Y Me Estuve Una Dos Tres Horas Hasta Que Dije Ya Me Voy Ya Me Voy Y Nunca Me Fui Volví En Sí Y Regresé Y Nunca Le había Contado Esa Historia Ni A Mi Esposa Hasta El Día De Hoy Porque Decía Sabes Que Si Me Puedo Si Puedo Terminar Esto Ya Se Acaba Todo Se Termina Todo Pero Dios Tenía Otro Plan Para Mi Vida Dios Tenía Un Plan Que El Día Cuatro De Junio Desde 2023 Iba A Estar Aquí En Esta Iglesia La Iglesia La Fe Que Agrada Dios Predicando Que Cristo Salva Que Cristo Cambia Que Cristo Trae Gozo Que Cristo Te Libera De La Depresión Que Las Cadenas Dios La Remueve De Tu Vida De Tu Corazón Que Ya No Tienes Que Estar Triste Y Amargado Y Pensando Cómo Te Vas A Quitar La Vida Si No Cómo Puedes Vivir Para Cristo Jesús Que Puedes Hacer Para Ganar Almas Para El Señor Jesucristo Cambia Tu Pensamiento Cambia Tu Corazón Cambia Todo De Ti Cuando Reconoces Que Solamente Jesucristo Lo Pude Hacer Número Uno Recordando De Donde Dios Te Sacó Número Dos Recuerda A donde Dios Nos Está Llevando Recuerda A donde Dios Te Está Llevando Pastor Yo No sé A donde Me La Palabra Señor Busca Del Señor Jesucristo Jeremías 29 11 Todos Conocemos Esta Escritura Jeremías 29 11 Dice Porque Yo Sé Los Pensamientos Que Tengo Acerca De Vosotros Dice Jehová Pensamientos De Paz Y No De Mal Para Darnos El Fin Que Esperáis Los Fines Del Señor Son Tan Buenos Son Tan Buenos Él Tiene Grandes Cosas Dios Nunca Pone En tu Futuro Que Mueras En Ninguna Parte De La Biblia Dice Que Dios Te Quiere Matar En Ninguna Parte De La Biblia Dice Que Él Quiere Traer Una Enfermedad Sobre Ti Para Que Sufras Por Muchos Años Para Que Te Mueras Él Dijo Yo Vino A dar Vida Y Vida En Abundancia Y Si Dijo Los Años 70 Y 80 Años Los Más Robustos Hasta Los 80 A Moisés Le Dijo Hasta 120 Años Pero En Ninguna Parte De La Biblia Dice Que Tienes Que Morir De Enfermedad Que Tienes Que Morir En Dolor Que Tienes Que Morir En Un Accidente Feo No Dice La Biblia Eso Él Dice Que Nos Da Un Fin Esperado Dios Quiere Darte Ese Fin Esperado Recuerda A donde Dios Nos Está Llevando Este Año Le he pedido A Señor Que Me Empiece A Llevar A Otros Lugares Otros Países Principalmente A México Para Ir Ya Tengo Unos Días Programados Para Ir Y Predicar El Evangelio ¿Por Que? Porque Me gusta Estar Fuera De Mi Familia Por Muchos Muchos Años Viajé Por Todas Partes Del Mundo De Estados Unidos En los Años Noventas Por Diez Quince Años No Desde Niños Anduvimos Viajando Pero El Año Noventa Por Todas Partes Del Mundo Yo Yo Más De Un Millón De Millas He Viajado Alrededor Del Mundo Y Dije Sabes Que Yo Quiero Pasar Tiento Con Mi Familia Pero Todavía No Se Terminado El Tiempo De Dios Él Todavía Quiere Que Vayamos Y Prediquemos La Palabra Pero Se Lleva Personas Como Ustedes Que Tengan Gozo Que Cuando Salgan De Esta Iglesia Hoy O En Cualquier Día Que Vayan Por La Tienda Y Te Miren Gozoso Digan Es Esa Va A la Iglesia La Fe Que A Dios Porque Porque Están Gozosos La Hermana Celia Todas La Conocen En Todo Harlingen La Miras En El H.E.B. Anda Así Es Lo Mismo Verdad Con Gozo Anda A Cortar Les Dije Yo Hace Un Tiempo Cuando Fui A Cortarme El Pelo Con La Hermana Celia Y Me dio Un Poquito Miedo Porque Empezó En Gozo Y Dije Mis Orejas Están Bien Cercas Aleluya Iba Tengo Orejas Chiquitas Pero Como Quiera Tengo Orejas Y Se Andaba Acercando Mucho Gloria al Señor Por El Gozo Amén El Señor Nos Ha Dado Una Mansión De Gloria También Amén Un Fin Esperado Para Gozarnos En El Cielo No Esperes Atar En El Cielo Para Tener Gozo Si No Lo Tienes Hoy Santo No Sé Cómo Lo Vas A Hacer En El Cielo Hay Pastores Que Así Soy Yo Soy Un Hombre Serio Soy Una Mujer Seria No Gozo Alegría Paz Paz Gozo Alegría Entre Medio Del Gozo También Llegan Varias Cosas Sanidad Dice La palabra Señor De Seguía 53 Ciertamente Llevó En Nuestras Enfermedades Y Sufrió Nuestros Dolores Y Nosotros Detuvimos Por Azotado Por Herido De Dios Y Abatido Mas El Herido Fue Por Nuestras Rebeliones Molido Por Nuestros Pecados Y Castigado De Nuestra Paz Fue Sobre Él Y Por Sus Llagas Fuimos Nosotros Curados Otra Traducción Dice Sanados Fuimos Sanados Y Ahora La depresión Dios La depresión Dios la quiere quitar de ti De De Terronomio 31 Versículo 8 Dice Y Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará Ni temas Ni te intimides No temas Ni te intimides Dice Oh yo no puedo La depresión La ansiedad Estoy solo No Que dice la palabra del Señor Yo Jehová va delante Y Jehová va delante de ti Delante de quien Y quien es ti Yo Él estará contigo Quien es contigo Te está hablando a ti La palabra Te está hablando a ti Me está hablando a mí No te dejaré Ni te desampararé No temas Ni te intimides Gloria al Señor El día nos ha dado eso Aleluya Filipenses 4 Versículo 8 También dice Por lo demás hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo que es honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si ha virtud Alguna Si algún Si algo Digno de alabanza En esto Pensad Alabanza ¿Cuántos les gusta Estar tristes Durante la alabanza? ¿Cuántos se gozan? Amen ¿Cuántos de los que están No tienen que levantar su mano Pero que les llegan Las estampillas Y están viendo Longstar Y están viendo En el teléfono Y nomás llega El crédito del mes No half and half Whole milk ¿Eh? ¿Si o no? Ah no No ¿Qué es eso? No fake coke Real coke Les entra el gusto Amen Les llega El unemployment O les llega El cheque Por las Aleluya Amen ¿Por qué? Porque crees Pero que el Señor Te llene de ese gozo Los cristianos Deben siempre andar Pónganse de pie Todos Ay pastor No vaya a ser Ándale Pónganse de pie Los cristianos Siempre deben Andar con gozo Con alegría Amen Háganlas todos así Hasta los religiosos Háganle así Ahora muevan los pies Algunos lo quieren hacer Algunos dicen No Están como Como el Wizard of Oz El Tin Man Cuando estaba El Tin Man Ahí en el camino Y el agua Le había llegado Y se había enmojecido Llénense de gozo Necesitan un poquito Aceite del Espíritu Santo Amen El aceite del Espíritu Santo Que los empiece a lubricar Amen Digan todos así Espíritu religioso Fuera Espíritu religioso Fuera Porque yo Sé Que lo que Dios Tiene para mí Me va a costar Que yo le alabe Que yo tenga gozo Porque yo sé Porque yo sé Que mi futuro Ha sido garantizado Te doy gracias Que hoy Puedo cantar Puedo danzar Puedo gritar Puedo vivir En libertad En el nombre De Cristo Jesús Aleluya Aleluya Alabarle a pesar De tu dilema Es muy fácil Alabar al Señor Cuando todo va Perfecto Pero en medio De la tempestad En medio Del problema Cuando Iban los discípulos Con Jesús Y se levantó una tormenta Y llega Jesús y todos estaban atemorizados Y llega Jesús y dice Peace be still Y se calmó la tormenta Los problemas se quieren levantar Los problemas quieren azotarte Viene el viento, viene la tormenta Pero Jesús ya ha dicho Peace be still Que se calme la tormenta Ya lo declaró Jesús Ya murió en la cruz del Calvario Resucitó Hoy tenemos gozo Hoy tenemos libertad Yo no sé que esperas tú para gozarte Yo no sé que esperas tú No sé que esperas más de Dios Para enseñarte y demostrarte Que ya Él lo hizo por ti Él ya lo hizo por ti Él ya lo hizo por ti El que sabe que es ganador Empieza a gozarse Antes de ver el resultado Empieza a ver Lo que Dios ya prometió Delante de Él Oh Aleluya Yo te digo Algunos de ustedes Necesitan nomás Correr Algunos de ustedes Necesitan danzar Ay pastor No sabes lo que Cállate Alábale Gózate Y el amigo va a decir No le di tanto problema A él o a ella Mira como está gozándose Yo pensaba que nomás Cuando iba las cosas bien Es cuando le daban gloria a Dios Pero en vez de dar tempestad Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre Nomás uno lo agarró Ay pastor No sé Ay Ay Cuántos libres hay Cuántos libres hay Dice la palabra del Señor Fe sin acción Es muerta Fe sin acción Es muerta ¿Cuánto le crees a Dios? ¿Cuánto le crees a Dios? Amén Así sea Señor Así sea Pastor Oh lo que pase Gracias Señor Gozo 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 Dos personas lo agarraron ya Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado Han sido rotas Libre Yo soy libre Para danzar Para gozar Pero no es realmente Solo la auto Me Do No Mobile Yo soy libre Yo soy libre